Yo quiero contentarle en la cama, pero no importa lo que haga, parece que nunca es suficiente. Él quiere que le diga cosas mientras hacemos el amor. ¿Qué clase de cosas quiere que le diga? Pues... quiere que le diga chico grandote y... que es mi potro salvaje. Y se supone que debo hacerle cabalgar a tope y devolverle a la cuadra bien mojado. ¿Se encuentra bien, doctor Sobol? Bueno, es... le diré lo que creo que debería hacer. Yo haría lo que él me pide, Elaine. Si quiere que hable, hable. Me pondría a cuatro patas y ladraría como un perro. Haría lo que hiciera falta, fúfumense unos porros, beban un poco de vino, hagan lo que sea para satisfacerse mutuamente y ser felices. Vamos, mírense a los ojos, hacia dónde se dirigen. Es el momento de ser felices, porque la vida es muy corta. Esta puta vida es demasiado corta. De acuerdo. Muy buenas a todos. Un caluloso saludo a todos los amigos de Pick and Roll y el diario de Mogu. Como ya sabéis, nuestra pasión por el Madrid no conoce límites y hoy vamos a retomar una aventura que esperamos que os guste y a la que nos va a encantar que nos acompañéis. Una idea que ha sacado del cajón el gran Miedo Escénico, Álvaro. Miedo Escénico 2 en Twitter, que me acompaña aquí. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Buenos días, Tetú. Buenos días. Y a la que él mismo y yo, con la ayuda de todos los que hacéis el diario, vamos a tratar de dar el mejor lustre posible. Se trata de palpar de cerca el madridismo, acercarnos un poco más a personas que lo tienen cerca o que lo llevan muy dentro. A través de entrevistas que vamos a tratar que sean lo más cercanas posibles para que, aparte de sentir el madridismo como lo sentís con nuestros invitados, los vamos a conocer un poquito más íntimamente. Hoy vamos a empezar hablando de baloncesto, el equipo más laureado de Europa, que es la sección del club que está viviendo ahora mismo una nueva época dorada, con la mano del Aso y de sus jugadores, reverdece viejos laureles de épocas históricas. Precisamente, ya os lo ha adelantado Álvaro, hoy nos acompaña uno de los jugadores protagonistas de uno de los Real Madrid mítico. Un jugador muy querido por todos los aficionados merengues y al que tenemos el inmenso placer de recibir hoy con nosotros. Sechu Williukov, muy buenos días. Buenos días. Estoy bien, muchas gracias. Fenomenal. ¿Qué tal? Muy bien, encantados de tenerte con nosotros y de que seas el pionero de nuestra iniciativa, que esperemos que te sientas a gusto y que te encante. Sí, muchas gracias, encantado. Bueno, para los oyentes jóvenes y para los más despistados, hay que recordar que Sechu Williukov nació en Moscú, no diremos cuándo, pero hace ya algún tiempo. Hijo de padre ruso y de madre española, y como no era precisamente bajito, empezó jugando al baloncesto en el Dinamo de Moscú y después fue llamado a filas por la selección junior de la extinta Unión Soviética. Con 20 años vino al Real Madrid, donde jugó a lo largo de 11 temporadas, en la que tuvo una carrera envidiable y también con la selección española, con la que disputó 67 partidos. De él dijeron que era el jugador blanco con las piernas más potentes del baloncesto, y queremos aclarar que lo dijo un entrenador y no una mujer satisfecha. Adornan sus estanterías, cuatro ligas ACB, tres Copas del Rey, una Copa Korak, dos Recopas de Europa y se despidió con una Euroliga. Hablamos con alguien que jugó al lado de mitos como Juan Antonio Corbalán, Fernando Martín, Drasen Petrovic o Arbida Sabonik, casi nada. Después de mostrar el músculo que tiene nuestro invitado, la primera pregunta es inevitable, Chechu. ¿Qué tenía Chechu Vidyukov para que el Madrid se fijara en él? Bueno, pues no sé, eso es que ha sido hace mucho tiempo. Realmente, no sé, todo yo creo que empezó con los campeonatos del mundo de Junior, que jugábamos en Bulgaria. Yo jugaba en la selección de Unión Soviética y entonces, claro, unos periodistas españoles, si no me equivoco, Enrique Ojeda, que trabajaba en ASS. Se fijó que un chico se llama José Vidyukov, ¿no? Entonces, José, qué raro, no sé qué ni siquiera. Entonces, bueno, él se acercó, se presentó, me preguntó una serie de cosas en inglés, bueno, superiamos los dos en inglés y le expliqué que mi madre era española. Y bueno, él sacó esta noticia después aquí en España, etc. Pero el artífice de, digamos, que Real Madrid se fijó en mí, ha sido mi primo, Javier Aguirre Gaviria, porque mi segundo apellido es vasco, es Aguirre Gaviria. Entonces, Javier se fijó, sabía que tenía un primo en Rusia, que jugaba muy en el Bonfesto, y ofreció a Real Madrid. Y a Real Madrid le interesó traerme aquí a España. Así es un poco la historia, digamos, ¿no? Mi madre es española, que era uno de los niños de la guerra que vinieron en 1937 a Rusia. Se casó con un ruso, que era mi padre, que, bueno, había muerto hace muchos años. Y entonces, bueno, pues nací yo y, bueno, tenía posibilidad de venir aquí a España a vivir y todo eso. Porque salimos de Rusia, digamos, no como jugador de Bonfesto. Nadie lo sabía que yo tenía un contrato con Real Madrid. O sea, aquí hay poco Rusia era la Unión Soviética y, lógicamente, es impensable que yo podría ir a España a jugar. Entonces, bueno, salimos, digamos, es como la vuelta de mi madre a su patria, ¿no? A España. Y entonces, con este pretexto, salimos de Unión Soviética y vinimos a España. Y ya tenía un contrato, ya con Real Madrid, ¿no? Como dices, Chechua, que ya serán épocas difíciles para un jugador soviético salir de España. ¿Cómo lo viviste tú? De la URSS, ¿quieres decir de la URSS, no? Sí, de la URSS. De la URSS. Bueno, vamos a ver, nosotros, yo ya jugaba algunos partidos como la Selección Unión Soviética, un tour por Estados Unidos, algunos torneos, hasta jugué un par de torneos aquí en España también. Y, bueno, salimos constantemente de la URSS. O sea, éramos, como se dice en Rusia, buisnei. Buisnei quiere decir que salimos, que podemos salir de la URSS y, además, a los países capitalistas, ¿no? O sea, porque había época todavía ahí también los países socialistas, que eran, digamos, Polonia, Bulgaria, Rumanía. Esto ya no contaban, ¿no? O sea, lo más importante es salir al país capitalista. Y nosotros salimos. Y entonces, bueno, viajamos mucho por todo el mundo y jugamos muchos torneos y partidos, etcétera, etcétera. Digamos, salir, cuando yo salí como ya para jugar en Real Madrid, pues como estaba todo en secreto, las autoridades soviéticas no sabían que tenían un contrato, ¿sabes? Entonces, esto permitió a nosotros venir aquí. Por eso dejaron, básicamente, salir. Bueno, salimos todos, familia. O sea, no solamente yo, salió mi madre, padre, mi hermano, con su mujer, con su hija, en fin. Mucha gente. O sea, que además, probablemente les dio especial rabia porque uno de tus últimos partidos con la Unión Soviética fue, precisamente, la final del Europeo Junior del 82, en la que ganasteis a la Yugoslavia detrás en Petrovich 97-87 y tú enchufaste la friolera de 34 puntos. O sea, además, creo que es la mejor actuación que tuviste en todo ese Europeo, con lo cual te reservaste para el final lo mejor. Bueno, quizás la más estelar, ¿no? Pero ese torneo, ese europeo, he jugado muy bien. Quitando algún partido, precisamente, contra España, que cuando jugamos que le metí menos puntos, pero los demás partidos metí más de 20 puntos. O sea, meter puntos no era muy difícil para mí. Pero en la final, contra Drasen Petrovich y compañía, pues sí que le metí 34 y ganamos, además, con una victoria merecida, además. Estamos hablando, mira, acabamos de nombrar a Drasen Petrovich. Era una época, en aquella época en la que el torneo de Navidad se recuerda, acaban de pasar las Navidades, se recuerda con muchísimo cariño por los aficionados del Real Madrid. El gran artífice de aquel torneo de Navidad fue don Raimundo Saporta. Tú tuviste la oportunidad de conocer a Saporta. Sí. ¿Qué nos puedes decir brevemente de cómo era don Raimundo Saporta? Bueno, es un gran directivo, ha sido un gran directivo. No solo tiene el Real Madrid, generalmente es un hombre muy de bono. Además, decía, mira, hablaba con acento francés así, mira, se hablaba, no sé qué, él es el martillo del DAS y del Junker. Así como un poco, pues la gente con acento francés, ¿no? Era muy serio, muy responsable. Siempre ha ayudado a la sección de bonfesto de Real Madrid en todos los aspectos, a los jugadores también. Yo tenía un pequeño lío cuando entré aquí con el guía a España, por decir así. Entonces yo pagaba una hipoteca, ¿no? Entonces, bueno, pues de piso donde vivían mis padres y yo también, ¿no? Pagaba hipoteca, ¿no? Entonces un par de meses no pagué porque, vamos, pensaba que no pasa nada de todo eso. No tenía el concepto de lo que significa la hipoteca en este país. Sí, nosotros en Reci no teníamos hipotecas, ¿no? Entonces, bueno, tenía un lío con el banco y él me ayudó a resolver aquel lío y todo eso. Y entonces, bueno, ya sabía en qué consiste la historia, qué significa. Y ya me convertí como los 40 millones de españoles que pagamos hipoteca, pues ya sabía uno de uno más, ¿no? Del rollo de hipoteca. Bueno, siempre ha sido un, digamos, un directivo, pues, con mucha presencia, tenía muchísima clase y además le gustaba mucho, muchísimo el baloncesto. Muy bien. Muy interesante. Sí. Si te parece, vamos a pasar ahora a hablar ya de tu época en el Madrid, metido ya en cuestión una vez que aterrizaste. ¿Quién te acogió en el equipo cuando llegaste? Que se supone, bueno, no hablarías mucho español, no sé si te hablaban en español en casa. No, no, no hablaba. Yo cuando llegué a España no, bueno, sabía algunas palabras, cuchara, pan, adiós, buenos días, esas cosas. Pero hablar no hablaba, o sea, aprendí aquí cuando llegué a España, con el equipo, por decir así. Bueno, también tenía una ayuda, gran ayuda de televisor, pero no de televisión. Es que lo primero que hicimos es comprar un televisor y una Betacam Sony, que tiene Betacam. Y entonces lo que hacemos es justo el frente, tenemos en, ya no existe ahora, pero el videoclub que está al frente de nuestra casa. Y entonces aquí damos, bueno, no sabemos qué hacer, tampoco tenemos muchos amigos aquí en España y todo eso. O sea, quedamos como cinco o seis películas al día, viendo películas todo el día, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entre las películas en las que hablaban el cristiano y mi, digamos, conexión con el equipo, pues empecé, empecé a, digamos, pues aprender algo de cristiano. También es verdad que cuando te meten en un ambiente donde solo te se habla de un idioma, pues aprendes bastante rápido. Y dentro del vestuario, ¿quién fue? ¿Quién fue un poco como tu padrino, el que se encargó un poco de estar más pendiente de ti? Sí, Rafa Rullán. Rafa Rullán me ayudó mucho en el primer año, o sea, en la primera etapa mía en Real Madrid. Estoy muy agradecido, seguimos siendo los más grandes amigos. Él se ha retirado ya, o sea, se ha jubilado, porque antes trabajaba en la fundación de Real Madrid. Y entonces, hace poco además ha tenido el cumpleaños, que le felicité. Y Rafa ha sido, digamos, un introductor un poquito a lo que es club, lo que representa Real Madrid, la forma de ser Real Madrid. En fin, porque Real Madrid es un club que tiene una serie de, digamos, ahora ya está todo escrito, pero en aquel momento era como leyes que son, pues, que tienes que erigir por estas leyes, ¿no? De tu comportamiento dentro y fuera de la cancha. Y en ese contexto, a lo largo de tu vivencia en el Madrid, ¿con quién fue tu compañero de vestuario más fiel, con el que tenías cierta complicidad, etcétera? Después, he tenido mucha complicidad con Juanma y Turiaga. Con Juanma, que hemos pasado, sobre todo, celebramos muchas noches viejas. Yo tenía que traer caviar y ellos ponían a la mesa. Y entonces, bueno, también es verdad que con el torneo de Navidad siempre teníamos caviar, porque casi siempre invitamos a equipos de Unión Soviética y los jugadores traían mucho caviar para vender y todo eso, ¿no? En aquella época. Y entonces, tenía casi todo caviar que compraba ellos y después, pues, me compraban, pues, muchos españoles aquí que también querían tener un poco de caviar en su mesa de Navidad, ¿no? Y, bueno, Juanma tiene mucha complicidad, además somos amigos desde hace un montón de años y todo eso, desde que empezamos. Ahora quizá no tanto, porque, vamos, él está muy metido en una historia y yo estoy metido mucho en el tema hostelería y hostelería es un poco esclava, ¿no? Con lo cual te obliga a estar, casi, no casi, todos los días tienes que estar aquí trabajando. Y entonces, bueno, pero yo, yo cuando llegué a Madrid, o sea, en sí, el equipo era fantástico, o sea, la gente era fantástica. O sea, me han acogido muy bien y he tenido muchísima suerte en este aspecto y además le agradezco a toda la gente, o sea, de aquella época, como Juanito Corbalán, Juanma, Rafa Rullán, los hermanos Martín, Fernando Romay. O sea, es que era un gran equipo, ¿eh? Era un gran equipo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué crees que tenía, más allá del equipo, de los grandísimos jugadores, aquel Real Madrid para que, sin haber sido el más laureado de la historia del club, se siga recordando por muchísima gente con tanto cariño y como icónico, como un Madrid de leyenda? Sí, entiendo. O sea, un Madrid, ¿cómo se dice? O sea, el icónico es una buena palabra, es verdad. Yo creo que, bueno, primero que éramos como, todos éramos muy amigos, o sea, quiero decir, era como una gran familia, ¿no? Y eso se transmitía dentro y fuera de la cancha. Y después, pues, aquella época, tú sabes que solamente había, digamos, la posibilidad de tener solamente dos americanos, ¿no? O dos extranjeros, por decir así, ¿no? Es cierto, sí, sí. Entonces, claro, los equipos formaban jugadores, básicamente, jugadores nacionales. Y entonces, los jugadores nacionales hacían, digamos, pues este núcleo, digamos, que se formaba alrededor de este núcleo, el equipo, ¿no? Con los extranjeros, etcétera, etcétera. Y, claro, ese núcleo, pues, no estaba un año aquí, un otro año allá. O sea, los jugadores, no, 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 digamos, no cambiaban equipos como se cambian ahora, por decir así, ¿no? En general, un año juega en Real Madrid, otro año juega en 6K, otro año no sé qué, otro año no sé cuánto. Ahí, ahí casi todos los años, durante mucho tiempo, jugaban los mismos jugadores, ¿no? Se desarrollaba un sentido más de pertenencia al club, más o menos. El éxito, parte del éxito del equipo actual de Real Madrid se basa también en esto, ¿eh? O sea, hay un núcleo de jugadores como Juli, como Rudi, como Felipe Reyes, otros jugadores, digamos, ya extranjeros, pero que llevan mucho tiempo aquí en el equipo. En el equipo, pues, es un núcleo como muy sólido y alrededor de ese núcleo, pues, se forma el equipo. Yo creo que aquel equipo, pues, bueno, también es verdad que vivimos en la época de los 80. Entonces, en 80 el bono feste ha estado muy en auge en este país. Después del fracaso de fútbol de 82 en el Mundial, pues, y después el éxito, digamos, de selección española en... En Los Ángeles. En Los Ángeles. Entonces, pues, ha sido como un auge del bono feste en este país y por eso la gente recuerda con mucho cariño a aquella época. Dentro de las familias también a veces hay distensión, pero también hay conflicto. Y queríamos preguntarte, porque no va a ser la entrevista tan cómoda tampoco, si eran Túnez tan cabeza loca como se cuenta. Porque dicen que en el vestuario estabais hasta los huevos de las penetraciones que hacía Carasta a veces sin pensar. Y que hay por ahí una historia de que al final de algún partido tuvisteis algún cruce de algo más que palabras. Sí, de algo más que palabras. Sí, porque había... José provocaba, hacía este efecto, provocaba a la gente, digamos, pues, que se cabreaba mucho con él. José es muy... es buen chico, pero es muy... Ahora no se afecta porque no hablo con José. Pero era muy tozudo, o sea, que era muy... Digamos, a eso se le gustaba mucho penetrar. Justo cuando teníamos que jugar otro juego, él intentaba resolver la jugada. Y mucho... bueno, mucho, pero algunos partidos se han perdido por malas decisiones subidas, ¿no? Bueno, en ese momento, pues, sí que había unos... Pero no solamente con José, también había con otros jugadores, ¿eh? No te crees que son... Quizá salió la luz, es esto. Sí. Pero también había otros, digamos, cruces de palabras y algo más que palabras cuando se cabrían entre dos jugadores, ¿eh? Y ya que habla... Esto aquí... Sí, hay mucha competencia. Ajá. Ya que habla Álvaro de las familias, vamos a hablar de los padres de familia, que son los entrenadores. Entonces, has tenido a Lolo, a George Carl, a Clifford Lui, a Díaz Miguel, a Obradovich... Si tuvieras que caracterizar con una palabra a cada uno de ellos, ¿qué dirías de cada uno de ellos? De cada uno, jo, es difícil un poco de definir. O sea, yo... Quédate, 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 si quieres, con la palabra que defina a alguno de ellos. Eh... Lolo es el, digamos, el entrenador que, por decir así, me descubrió para Real Madrid, ¿no? Y confió mucho en mí. Yo, internamente, estoy agradecido a Lolo en este aspecto. Además, Lolo era un entrenador que ha sido muy criticado, pero ha sido... Pero es, es grandísimo entrenador, eh, grandísimo entrenador. George Carl tenía más talento que todos los demás entrenadores porque venía, tenía, ya estaba preparado. O sea, la preparación de entrenadores en Estados Unidos es muy importante. O sea, y se nota que tienen un background, como se dice en inglés, muy grande, ¿no? No sé, de cosas, digamos, de entrenamiento, de juegos, de sistemas, de planteamiento, etc., etc., ¿no? Después, Antonio Dismiguel, pues yo le toqué, pues me tocó un poquito, pues, no... Digamos, quizá... Bueno, no, perdón, me dijiste Clifford Luik, el de Real Madrid. Sí, Clifford Luik. Clifford, era un buen entrenador. O sea, ha sido un grandísimo jugador, pero como entrenador, bueno, estaba... A mí me parece que estaba muy bien, porque eso no complicaba mucho las cosas y... El de Fiat tenía su sistema y siempre acogía este sistema de, digamos, dirigir el equipo en el... En el... Digamos, en la cancha, ¿no? Y Zilko, pues, es yugaslavo. Yugaslavo, es decir, tenía manera de... Este sistema de yugaslavo de básquet control, pues si era Zilko, es el básquet control, ¿no? El básquet control, que yo no sé... Está dicho todo, ¿no? Sí, con eso... El yugaslavo, está dicho todo. El básquet control, veintitantos segundos de ataque, aguantamos no sé qué, cogemos otro rebote, otra veintitantos segundos de ataque... Y claro, es que yo recuerdo con Zilko, bueno, quitando el último partido de Real Madrid contra 6K, este año, hace poco, hace un par de semanas, donde Real Madrid perdió, me parece, contra 6K, 60 con 55, o sea, de 5 puntos, ahí, la cancha de 6K. Yo creo que es el resultado más bajo desde hace un montón de años de Real Madrid, que metió el solo de 55 puntos. Pero yo, en mi época, paseo el récord, paseo el récord con Zilko, que hemos ganado un partido 56-52. O sea, vamos, la gente bostezaba cuando venía a ver a nosotros los partidos. Pero bueno, Zilko es muy pragmático y le ha ido muy bien, o sea, en las copas de... Es el jugador que más ha ganado Euroliga en Europa, como cual, vamos, malo malo no lo es. Claro, está claro. En el diario de Mou tenemos a Dani Puerto, que es un playmaker, le llamamos nuestro Magic Johnson, que nos ha dado una serie de preguntas en forma de asistencias, y nos dice que no te podemos dejar escapar vivo sin preguntarte que de todos ellos, ¿cuál es el mejor? ¿De todos los entradores? Sí, ¿qué has tenido? Josh Carle ha sido el mejor entrenador. Josh Carle. Según el siguiente va Lolo. Pero Josh Carle ha sido un entrenador, de verdad, nos enseñó mucho en lo que esto. Yo tenía veintitantos años y he jugado en las dos selecciones, o sea, he jugado con los grandes jugadores. Pero como entrenador, yo creo que Josh Carle... El fichaje, por cierto, ha hecho el Paul Lolo Sainz cuando se iba. Él se convertía, digamos, en el administrador de equipo, jefe de sección, y encontró a Josh Carle, es Lolo Sainz. Y la verdad es que ha tenido lo que pasa, que Josh ha tenido muy mala suerte con nosotros. Con todo lo que ha pasado aquel año, todo eso con la muerte de Fernando, escapada de Drazen, mi lesión, en fin, o sea, era uno detrás de otro. Ha tenido un año muy, muy, muy complicado. Pues precisamente relacionado con esto que dices, en ese año en el que muere Fernando Martín, se escapa a Drazen, tú tienes la lesión, y además a la temporada siguiente ocurre otro hecho, y es el que Ignacio Pinedo, que era vuestro entrenador, sufre un infarto en un partido. Pero pensasteis en ese momento el que había algún tipo de maldición sobre vosotros, y que toda esa calidad que teníais como plantilla no acababa de ser, al final, traduciéndose en éxitos por ese tipo de mal de ojo que parecía que os habían echado. Sí, la verdad es que parecía un mal de ojo, es verdad. Pero la temporada siguiente, después de todo lo que pasó en la anterior, con escapada de Drazen, de la muerte de Fernando, mi lesión, y todo eso, la siguiente temporada ha sido una temporada muy difícil. O sea, había, me parece, en la temporada, había tres o cuatro entrenadores a lo largo de la temporada, porque empezó Wayne Brabender a entrenar a nosotros. Después, a cabo de tres meses, fue destituido por Ignacio Pineda, después, después de Ignacio Pineda, me parece que estaba otro entrenador jovencito, este, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero bueno, o sea, la temporada sí tuvo de locura, o sea, había un poco de directivos también, de excepción, o sea, no se veía como muy claramente, o sea, no había como una, ya no estaba Lolo, Lolo ya se ha ido a entrenar a, me parece, a juventud, entonces, bueno, en fin, o sea, estaba un poco, un había como un cierto desbarajuste de todas las cosas, ¿no? Sí, pero sí, sí que ha sido duro esa temporada, o sea, es que íbamos desde la escapada de Drazen, hasta después, tres o cuatro años después, es cuando empezamos ya a ponernos un poco las cosas en orden, ¿no? Pero tenemos varios años. Muy bien. Teníamos también una pregunta así como más que tiene a ver con tus sensaciones, y es, ¿jugaste algún partido con la selección española contra la de la Unión Soviética? Sí. Y te encontraste allí, además, con algunos excompañeros o gente que conocías, claro. ¿Cuál fue tu sensación ahí? Pues no sé, además, siempre he jugado muy bien contra ellos, ¿eh? Con la selección, porque yo jugué dos veces contra la Unión Soviética, me parece. Uno es en el preolímpico de Holanda, antes de la Olimpiada de 88 en Seúl, y después también otro partido ya después de la elección que jugábamos en Ibiza, me parece, un torneo internacional que jugábamos también contra la Unión Soviética. Pero no coincidí mucho, o sea, había solo dos o tres partidos, no más, ¿eh? O sea, por alguna o por otra razón, digamos, por distintos grupos que está, entonces no coincidimos con la Unión Soviética. O sea, yo jugué dos o tres veces nada más, pero vamos, nos le daba, molaba jugar contra el Unión Soviética que estaba hablando anteriormente con ellos. O sea, básicamente, eran todos jugadores de aquella selección que ganó a Yugoslavia en el Junior en el Bulgaria. Pues mira, ¿a qué selección tenía? A Tikonenko, Kov, Miglenic, Sok, Parchulonis, Poonis. O sea, es que era una gran selección. Bueno, lo que más que sabes, no jugó en Bulgaria. Ya estaba con la selección en Colombia, en el campeonato del mundo, ¿no? En Cali. Selección, sí, en Cali. Entonces, bueno, básicamente después de toda esa selección se fue. Estos chicos se fueron formando la selección que ganó la Olimpiada de Seúl en 88. Me tira otra asistencia el playmaker. ¿Se siente Virukov infravalorado en el Real Madrid? ¿Crees que la importancia que tuviste en el club no fue reconocida luego a posteriori? Pero a qué ser de ser cero. ¿En qué aspecto? A tu época, al éxito que has tenido, que ha sido valorado más o menos por el aficionado a final de temporada, cuando ya te has marchado del club. Sí. ¿Que te sientes como que fuiste más de lo que realmente el aficionado recuerda o al revés? Bueno, yo no sé, esto ya hay que preguntar al aficionado, pero bueno, yo no sé, no me da sensación que ha sido poco valorado. Sobre todo, digamos, con los últimos años de ahora, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque en el restaurante que cuando abrimos, el restaurante se llama Virukov Bistro, por cierto, aprovecho de hacer la publicidad. Entonces, ahora con la gente que llega a ese restaurante, pues sí que ha sido un jugador muy reconocido aquí en España. O sea, eso me ha demostrado ahora. Quizá antes cuando he trabajado, bueno, me conocía todo el mundo, me conoce todo el mundo, también es verdad. Una combinación de nombres como Checho Virukov, pues se llama atención, no hay muchos Chechos Virukov aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya la gente te recuerda. Pero no creo que soy infravalorado por parte del club o de afición, no lo creo. Pues de vuelta a la asistencia. Muy bien. Pues ahora que ya hemos hablado de tu época de jugador, vamos a saltar a tu versión de aficionado del básquet. Decías hace un rato en la entrevista que Obradovich era el básquet control, que era aburridísimo ganar los partidos por 55, 56 y cosas por el estilo. ¿Y qué te parece el Real Madrid desde que llegó Pablo Lasso? Porque da la sensación de que hay un cambio ahí, ¿no? Mira, yo quizá ya he comentado en las anteriores entrevistas, cuando me entrevistan, yo siempre digo que Pablo practica el juego que él ha practicado cuando estaba jugando en el bolonfesto. A mí este juego me encanta. Yo soy de este tipo de juego. Juego rápido, con muchas rápidas transiciones, con, digamos, hasta cierto, con cierto toque de locura. Podemos decir así, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, yo soy gran admirador y gran, no solo de trabajo de Pablo, que ha hecho un grandísimo trabajo y está haciendo, pero también de su forma de ver el bolonfesto. Yo soy gran admirador. O sea, él ha conseguido que la afición de Real Madrid ha vuelto al Palacio. Y esto vale mucho. Aparte que ha conseguido muchos títulos, él ha hecho que la afición ha vuelto y la afición, cada vez que juegue Real Madrid, está apoyándole, está con el equipo, está vibrando. O sea, tú puedes ganar o perder, pero ganar o perder hay que hacer bonito, ¿entiendes? Pablo hace, ¿sabes? Y te gustaría jugar, si tuviera 25 años, ¿te gustaría jugar en ese equipo ahora mismo? Me encantaría. O sea, este equipo es para mí, de verdad. Es un equipo donde yo estaría muy, 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 muy feliz. No puedo decir que estaba infeliz, pero ahora, en esta época, vamos, es un juego que a mí me apasiona. Mejor que con Malikovic, ¿no? De entrenador. Bueno, Malikovic, yo conocía a Malikovic y personalmente es un gran tipo, gran entrenador. Gran entrenador. Pero claro, todo es el de Escuela de Yugoslava, que además es el, digamos, la formación que hacía un, no sé si Nikolic se llama, algo así, es un profesor, digamos, de Bonfesto, ahí en Serbia, ¿no? Y Malikovic, Abradovic, también Perasovic, todos estos, digamos, o que ahora está entrenando Vasconia con la coleta, ¿cómo se llama? Joder, también en Escuela de Yugoslava. Ivanovic. Y Lusko Ivanovic. Sí. Había otros que estaban en Grecia, no recuerdo, todos terminan en Naic, ¿no? Como todos. O sea, todos ellos han pasado por esa escuela. Y es todo igual, o sea, es el básquet control. Malikovic es el primero que empezó a practicar con aquella yoga plástica, ¿recordáis? Con Toni Koukou, Sraja, Perasovic, en fin, todos estos grandes jugadores, ¿no? Que tenía yoga plástica en aquel momento, su split, ¿no? Y, entonces, Malikovic es el primero que empezó a practicar y, además, ganó tres irreligas seguidas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, aparte de tener grandes jugadores, también es verdad, o sea, no es solamente por él, pero también los jugadores que tenían su mérito, ¿no? Pero, digamos, pues, es esto, perdón, ¿cuál es tu pregunta? La pregunta era que si te gustaría jugar en el equipo de Pablo Lasso actualmente. Ah, esto, sí. No has dicho que sí, que estarías encantado, además. Sí, 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 sí. Es que me enrollo mucho, entonces, bueno, pero pararme de vez cuando, ¿eh? Nada, sin problema. ¿Y hay algún jugador del Madrid al que te sientas especialmente parecido o crees que, incluso de algún equipo rival, o no piensas que haya un perfil parecido al tuyo ahora mismo en el baloncesto? Yo me siento, por ejemplo, como el... Yo creo que el Donchich o el Jules son dos jugadores que se parecen a mí. Ajá. No tiras bajo, ¿eh? Sí, sí. Tengo que decir que vamos, con los grandes. Lo que sí, lo que sí que es verdad, y aunque sea hablar también un poco de cómo eras de jugador, lo que no hemos vuelto a ver es, en el baloncesto de ahora, tirar a nadie los triples como los tirabas tú. Ya sabes que yo soy un fan de tus triples planos y no hay nadie en el mundo que tire los triples como los tirabas tú. Hay varias preguntas, una de ellas es una otra asistencia de nuestro Playmaker, que, ¿cómo te las apañabas para que no te pusieran nunca un tapón? Bueno, primero es un tiro muy rápido, para empezar. Con lo cual, el tiro rápido, pues es difícil tapodar. Ese es de la historia. Pero bueno, también me ha puesto tapones, ¿eh? Pero pocos, pero muy pocos. Muy pocos, es verdad, muy pocos. Muy pocos, muy pocos. Tiro rápido. Y, bueno, te he contestado la pregunta, porque he sentido rápido, por eso no ponía un tapón más. ¿Y por qué crees que no se ve esa forma de lanzar que tú tenías? ¿Porque era personal tuya? ¿Porque quizá al alejarse la línea a los 6.75 ya no se puede tirar así? ¿O qué crees? Bueno... O es simplemente un estilo que tenías tú y... O sea, ¿cómo está ahora la línea? ¿6.75? 6.75, sí. O sea, son casi medio metro... Medio metro más. Mira, más. Bueno, vamos a ver. Hombre, las cosas han cambiado. 6.75, medio metro ya es mucho. Pero, bueno, yo también metí los triples desde esta distancia, porque, vamos, no... Yo nunca he mirado, digamos, el 6.25, también he estado con un paso detrás, ¿sabes? Desde 6.25, pero, no sé, es que la técnica que tenía, bueno, es una técnica que aprendí a tirar, o sea, desde pequeño. Había una época que también querían cambiar el juego, pero mi entrenador, has dicho, no juego el tiro, pero mi entrenador de toda la vida, dijo que déjate de hostias y tira tal como tiras. Acertó, acertó, no se equivocaba, no se equivocaba. Diciendo, tú tienes su técnica de tiro, es especial, pero metes, o sea, tú eres gran anotador. Y, de hecho, tenías, ¿verdad? De hecho, tenía una... Lo que pasa es que ya me están quitando todos los récords que tenía con Real Madrid, me están quitando porque, claro, es que ya es... Sobre todo Filipe Reyes, o sea, porque como lleva ahí 14 años, 15 años, todo lo que había ya batido, ¿no? Seguirá siendo Mr. Triples Planos, ¿eh? Eso no te lo va a quitar nadie. Eso sí. Que quede claro, que quede claro. Ahora mismo hay mucha gente que cuando viene aquí, todo el mundo, yo no sabía, no le daba tanta importancia a mi tiro, o sea, quiero decir, no sabía que es tan peculiar. O sea, es ahora cuando descubrí esto, porque todo el mundo que pasa cuando hablo contigo, siempre me preguntan sobre ese tiro, siempre. Y vosotros sois, no sé, pues 357 en la lista que me va a preguntar ese estúpido. No sabía, de verdad, hasta que no abrí ese restaurante, no sabía. Por cierto, aprovecho que se llama Birukov Bistro. Y que ya os decimos que se come muy bien, que hemos tenido la oportunidad, tanto Álvaro como yo, de estar allí, y se come muy, pero que muy bien. Sí, sí, se come bien, es verdad. De hecho, el único problema que tiene es que no puedes comer más de 3 o 4 o 7 platos, porque te podrías comer los 25 que ofrecéis o los 30 que ofrecéis y tendría ganas de más. Bueno, tenéis que volver más a menudo. Sí, está claro, está claro, ese es el tema. Otra pregunta, estamos hablando mucho del tema de la anotación y también Dani Puerto nos hace otra asistencia preguntando si tú crees que se defiende más y mejor ahora o se defendía más y mejor en tu época. Ahora se defiende menos. Si es la pregunta así, se basa en esto, se defiende. Ahora, mira, un ejemplo claro. Bueno, las peleas entre Fernando Martín y Audi Norris, ahora con la forma de petar, ahora estarían ya en el banquillo con 5 faltas personales en el primer tiempo. Ya no se permite tanto contacto como antes. El tema de defensa antes era mucho más duro. El baloncesto se ha hecho más físico por un lado, pero por otro lado, sin embargo, se tolera menos el contacto. Perdón que te interrumpo. Y además, los árbitros antes permitían mucho más el contacto y el juego duro, digamos, en defensa. Perdón. Bueno, has rajado mucho de la NBA en momentos anteriores. Decías que te parecía que era siempre lo mismo y tal. Y te has pensado que ha mejorado desde los últimos años. ¿Te gusta más ahora que está... Bueno, ahora es... No, Donchkis, probablemente, porque Donchkis es nuestro jugador de Real Madrid y seguimos sus pasos. Además, parece que van a salir en el... ¿Cómo se llama? En All-Star. En All-Star. No sé si llegan a conseguir, digamos, como All-Star eligen los aficionados, tienes que conseguir un... Digamos, pues, lo mayor número de aficionados, ¿no? De NBA. Pero yo confío que sí. O sea, a mí me gusta ver a Donchkis. Me gusta, me gusta cómo juega. Pero además, este paso atrás de tiro, me gusta mucho el que tiene. Es una técnica que es muy suya. No lo veo en muchos jugadores anteriores o lo mismo, sobre todo de color blanco. Pero me recuerda, es como... Además, se ha crecido. O sea, me da sensación que está más alto que antes. Y entonces, bueno. Pero en NBA, en general, con franqueza. Quitando play-off, el resto es un coñazo. Están tirando tiros libres. Bueno, me gustó mucho cómo jugó el Toronto, el año pasado, en el final. Me gustó mucho el apuntamiento, el juego que tenían contra el Golden State. Porque el Golden State es un gran equipo y, sobre todo, con una capacidad de meter triples. Es abrumadora, absolutamente. Es más, o sea, se basa su juego en triples. Ya no es un juego clásico, con un grande dentro de la zona, etc. Y otros, digamos, no. No, no, eso ha cambiado el concepto. También es verdad que Steve Kerr era un triplista de... De los Chicago Bulls, que jugaba con Jordan, que también nunca fallaba. O sea, le gustaba mucho. O sea, tenían como especialista de triples. Y entonces, bueno, es lógico que el Golden State está jugando solo toda la base de triples. Pero vamos a ver. O sea, a mí la primera fase, digamos, fase regular de NBA me parece muy conexo. O sea, juegan un poquito tocando de pilotas. O sea, así. Y realmente cuando se concentran es cuando ya llega la fase de clasificación para el... Para, digamos, pues, para playoff y después playoff. Ahí sí que son interesantes. Y tú que has jugado con Fernando Martín, con Drasen Petrovic y a Vidas Sabonis, que todos ellos han tenido experiencias en América. ¿A ti te parece Donchich el mejor jugador por talento que ha jugado en el Madrid? No, no sé. Esto ya creo que tenemos que esperar un poquito de tiempo. El talento sí que lo tiene. Eso no le quites. O sea, el talento tiene el Donchich. Pero, no sé, yo creo que es un poco prematuro hacer esa pregunta. O sea, yo creo que tiene que... Vamos a esperar, no sé. Damos cuatro años al chico, por lo menos, ¿no? Vale, pues entonces devolvemos el balón a Dani Puerto, que era el que nos había hecho la pregunta, y seguimos con otra. Oye, yo a mí me gustaría, Chichu, saber tu opinión al respecto de la actualidad en el club, en el Real Madrid. Pasa porque el equipo de baloncesto se ha llegado a decir del Madrid que era un equipo de baloncesto con una sección de fútbol. Porque realmente el éxito del equipo de baloncesto ahora está muy por encima del que ha tenido el Real Madrid de fútbol, por ejemplo, la temporada pasada, ¿no? El Madrid de baloncesto con Lasso ha ganado muchos títulos desde que Lasso llegó. Es cierto que el de fútbol es una broma porque el de fútbol ha ganado cuatro copas de Europa de cinco. O sea, estamos viviendo una época en la que el baloncesto, sobre todo, nos está dando muchísimos títulos año tras año. ¿Tú crees que, y esta es una pregunta, una curiosidad que tiene nuestro hombre en las sombras, Toni, nuestro boss, ¿tú crees que se le da, tanto en los medios del club, piensas que la repercusión que tiene el papel del baloncesto, tanto en Real Madrid Televisión como, por ejemplo, en el tema del merchandising, que entras a la tienda del Madrid y las camisetas están en un rincón, ¿es la que merece? ¿Crees que se podría hacer algo más? Bueno, yo creo que el club no está haciendo mal, o sea, con franqueza. Es más, yo te voy a decir, el club está haciendo muy bien desde mi punto de vista. Quizá si dar un poquito más el tema de merchandising, pues sí, se puede dar una vuelta en esto. Pero vamos a ser realistas. Real Madrid se vende como club de fútbol y el fútbol tiene mucha importancia en esto y además es quien gana mucho dinero. Real Madrid es un club que ha ganado, es uno de los primeros clubes del mundo en la facturación. O sea, mucho más superiores que los equipos de fútbol americano o de NBA. O sea, es el número uno y durante muchos años gana más dinero que los demás clubes en el mundo. Entonces, mal, mal, no están haciendo. Entonces, ya como la base de respuesta a esta pregunta. Ahora bien, si se puede mejorar la excepción de Blomfesto, perdón, en sentido de Miriam Láezic, pues sí, estoy de acuerdo. ¿Algo poder más en televisión, en Real Madrid, un poco más de Blomfesto? También, pues a mí me encantaría, por ejemplo, ver esos partidos antiguos, que yo, bueno, sobre todo de la época, desde los años 60, ¿no? Ver esos partidos que ponen un poco menos. O sea, ponen muchos partidos, digamos, de sección de fútbol, de las distintas edades, juveniles, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Que está bien, que es muy importante porque la gente sigue esto. Pero también yo creo que hay que recordar la historia de este club, que también es muy interesante. Sí, antes había programas específicos de Blomfesto, como 6-25 que desapareció, de las parrillas. Sí, sí. Me refería a eso, al papel que con la época dorada que está viviendo el Madrid de Blomfesto, si realmente se podría dar más repercusión. Yo creo que se podría hacer más cosas. En eso estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Aprovechando que tiene el fútbol en la sección de Blomfesto ahora mismo. Está claro. Y otra, en este sentido, el mundo se ha revolucionado con el tema de las redes sociales. Las comunicaciones han cambiado y hoy en día las redes sociales amplifican la opinión del aficionado y ahora mismo ya no es como antes. Ahora cualquier cosa en Twitter es inmediata y llega a miles de aficionados. ¿Tú ves diferencias realmente entre lo que a vosotros os llegaba cuando tú jugabas al básquet y lo que pasa ahora en la actualidad con las redes sociales, la repercusión que tiene? ¿Tú crees que hashtags como las o dimisión, por ejemplo, el aficionado realmente es consciente de lo que se mueve en el día a día de una competición o simplemente se basa en la inmediatez del resultado y con las redes sociales llegamos a las o dimisión después de haber perdido unos pocos partidos? Bueno, aquí esto ha pasado toda la vida en Real Madrid. De pasar al héroe, al villano, es un pasito tan cortito que vamos, o sea, esto es una marca de la casa, por decir así. ¿Sabes? Aquí cuando el Zidane, que es intocable, pierde dos partidos, ya están diciendo que el Zidane no vale para nada, ¿sabes? Entonces, esto es de las redes sociales. Yo no soy muy partidario de las redes sociales, o sea, y a mí me parece un coñazo también. O sea, además, cualquier perrano puede decir lo que le da la gana sin ningún tipo, digamos, de control en el sentido de, digamos, o sea, escribir o pintar o opinar. Me parece muy bien, todo el mundo tiene derecho a opinar. Bueno, pues quédate contigo con tu opinión, ¿sabes? Es como decía clientista en una película, o sea, opiniones es como el culo, cada uno tiene el suyo, ¿sabes? Es lo mismo, entonces, claro, las redes sociales ahora han dado la ventana, digamos, de cada perrado, hay que decir unas barbaridades, o opinar, o decir, no sé ni cuánto. Pero bueno, esto es lo que hay ahora en la época que vivimos, ¿no? Pero yo creo que, vamos, o sea, la gente tiene que ser más un poco, no sé, va a ser responsable de sus opiniones. O sea, además, Lasso, pues mira, pues ha perdido dos partidos, pero es que no tiene que perder algunos partidos. Es que tiene que perder, o sea, es imposible ganar todos los partidos. Y además, o sea, ha perdido contra el 6K, que es un pedazo de equipo, Kimke, que ha salido y ha visto el partido, y el partido ha salido, que vamos. O sea, ni en su mejor época ha jugado tan bien como aquel partido, el Kimke. Y después, han perdido con Anou, que esos van primeros en la liga, o sea, vamos. O sea, no han perdido contra equipos, digamos, que están en la mitad de la tabla, están perdiendo contra los, digamos, equipos que están ahí arriba. En el caso de Liga Europea, me refiero. Sí, está claro, está claro. Decías que en el momento actual, la gente cuando va al restaurante, te pregunta, sobre todo, por el tema del tiro de tres, y que tú no eras consciente de que tuviera ese calado, ¿no?, dentro de la afición. ¿Te molesta que se te recuerde, sobre todo, por eso, cuando en el fondo tú eras un jugador mucho más completo que eso, que defendía, que penetraba canasta con una velocidad tremenda, etcétera? ¿O te mola el tener ese...? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, en parte me gusta que me recuerdan cómo ese tiro tan especial. No sabía que es tan especial, pero también es verdad que, bueno, aparte de tirar triples, yo hacía algo más que tirar triples. He sido un gran pasador también. O sea, yo sabía, además, me gustaba mucho dar buena asistencia. Vamos, me molaba mucho más dar una buena asistencia que meter en la canasta. Bueno, esta pregunta era una asistencia a Dani Puertos, o sea, que ha salido redonda. Bueno, vamos a tratar de buscar un poco al Chechu más cercano, a las cosas que se conocen menos de él. Por ejemplo... Más cercano, más todavía. Más cercano. ¿Mantienes la vista más íntimo? ¿Mantienes la vista con los viejos compañeros del Madrid y de la selección? ¿Quedas a echar alguna pachanga con ellos de vez en cuando? Bueno, pachanga ya no lo justito. Dentro de poco cumplo 57 años y de pachanga ya vamos a olvidar poco a poco, porque si me pasa algo, o sea, me refiero, si me lesiono, es un Cristo de, vamos, de un par. Primero no sabes si vas a recuperarte. Si vas a recuperarte, a ver cuánto tiempo vas a tardar. Porque, claro, recuperarse con 30 años es una cosa y con 57 pues va a ser un poquito más complicado. Entonces, voy a tener cuidado con esto. Básicamente, además, casi todos nuestros jugadores veteranos seleccionan a partir de 50 años, porque piensan que todavía están en forma física, que son, vamos, como para estar, pues eso, ¿no? Haciendo cosas porque la cabeza más bien, pero físicamente ya no estás tanto. Pues yo sí que lo veo a mis antiguos compañeros, porque me visitan mucho al restaurante. Y de otros equipos también, casi todos. Por ejemplo, el año pasado, cuando Madrid fue la Copa de Rey, ya he tenido muchísimas visitas de jugadores de otros equipos, todo eso. Sigo recibiendo de otros equipos, de Zaragoza, de Barcelona, de Valencia. O sea, vamos, estoy encantando. Además, volver a ver a la gente, toda esta gente. En tu época de jugador, ¿te citaste con algún rival después del partido para daros de hostias? O incluso hay gente con la que todavía mantiene rencillas de entonces, o ya todo ha quedado... Bueno, generalmente cuando le damos dosis, ha sido siempre en la cancha. Yo creo que ahí sí que te puedes dar... Porque está, claro, como el jugo de contacto estaba más permitido, pues te recibías y dabas también bien. O sea, ya había especialistas, o sea, en este equipo era Fernando Romay, que vamos, te metía una hostia, vamos, que te reventaba. Una vez, yo recuerdo, Jorge Villacampa se me quejaba diciendo que, ¿tú sabes lo que es jugar contra Fernando? ¿Sabes cómo que hostias pegan todos y te hubiera hecho 10? Y tú sabes lo que es entrenar todo con Fernando, ¿sabes las hostias que venga? Pues entonces sí, no, no. Pero es siempre en la cancha, o sea, yo creo que ser en la cancha, no... Con otro equipo nunca ha pasado, vamos, o sea, aquí es un juego de fondo, de gente caballerosa. ¿Qué le gusta hacer a Chechubirukov en el poco tiempo libre que tiene? Pues yo tengo dos hijos que ya tienen, con lo cual, bueno, tengo cuatro, ¿no? Pero lo que más que tengo dos mayores que ya son, ya tienen la vida resuelta y están ahí trabajando en sus respectivas, ¿no? Historias. Pero yo tengo dos niños de 10 años y el resto de tiempo que tengo libre le dedico a ellos, o sea. ¿Tienes hijos? Los niños de ahora son mucho más inteligentes, divertidos, con una perfección del mundo que te sorprende muchas veces. ¿Y también usan tallas grandes como su padre? Sí, son muy grandes. Bueno, imagínate, mis hijos tienen 10 años porque son mi hijos, niño y niña. Bueno, ya he tenido dos veces mi hijos, o sea, ya con mi anterior mujer he tenido dos niñas que son mi hijas, y ahora con mujer actual también son mi hijos, pero es niño y niña, ¿no? Y entonces se llaman Máxim y Katia. Entonces, por ejemplo, a Máxim además es zurdo, le gusta el baloncesto, y con él yo juego de cuando al baloncesto. Lo que pasa es que el colegio nos ha prohibido ir ahí a las canchas para jugar, o sea, de verdad, tampoco lo entiendo, pero bueno. Con él me gusta entrenar y jugar al baloncesto y todo eso. Y yo mi tiempo libre dedico a ellos. Me gusta estar con ellos. Bueno, sabemos que esto te lo han preguntado cientos de veces. Libros también, me gusta mucho leer. Cosa que cada vez veis menos a la gente leyendo, pero leer me parece apasionante absolutamente. Bueno, también es verdad que en la cien no hay poca, no había ni tablet, ni iPhones, ni nada por el estilo, y todo eso lo único entretenimiento que había es el libro, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta leer? Bueno... ¿Qué estilo? Me gusta mucho las novelas históricas, me encanta. También parte de misterio, digamos, de novelas históricas. También algunos clásicos que he leído, sobre todo clásicos rusos que he leído varias veces. Después leí un Murakami, el japonés este, escritor japonés y bueno, un poquito pesadito. Un poco de todo, ¿no? No es fácil leer a él, pero tiene una percepción del mundo que está muy bien. Me gusta mucho Dostoyevsky, por ejemplo. Dostoyevsky, yo creo que es uno de los escritores, como dijo un escritor, no recuerdo cómo se llama, dijo sobre Dostoyevsky, es que después de Dostoyevsky no sabes qué escribir, porque ya he escrito todo lo más importante, ¿no? de seres humanos, ¿no? Y eso es verdad. Y yo, por ejemplo, pues, reelí, o volví, digamos, a leer la novela Ana Karenina, que ha sido un descubrimiento para mí. Porque yo estaba obligatoriamente de tener que hacer esto en la escuela de Unión Soviética, leer a Ana Karenina. Pero, claro, teniendo 17 años, o 16, no sé qué época exactamente leí, Ana Karenina se ve de una manera. Pero Ana Karenina, con 50 años de un hombre, se ve de otra manera. Entonces, claro, ese libro, o sea, absolutamente, es increíble. O sea, es escrito, y ya lees de otra manera. O sea, la historia es absolutamente distinta, ¿no? Y, bueno, y la historia es que me encanta, sobre todo, y ha leído Idiot. Idiot me pareció uno de los mejores libros. Idiota, perdón, en español es idiota. Pero, bueno, me gusta mucho de aventuras, me gusta mucho de misterio, históricas, me gusta mucho, sobre todo, de historia también. O sea, que te explican qué es lo que ha pasado, sobre todo, siglo XX, me parece, finales del siglo XIX, y siglo XX, me parece apasionante. Bueno, vamos a pasar una parte, un poco más prosaica. Sabemos que esto te lo han preguntado un montón de veces, pero estamos obligados a hacerte la pregunta, ya sabes. ¿Te has tirado alguna vez a la mujer de un compañero de equipo? No, nunca. ¿Y a la de un rival? Déjeme recordar. No. Bueno, es que esto de fallar, bueno, crear a una mujer de tu compañero, de tu rival, no me parece correcto, ¿sabes? O sea, está feo, está feo, está claro. Sí, entonces, quiere decir que, el sexo me gusta, como a todo el mundo, y me gusta practicarlo, pero, o sea, también tienes que tener unas reglas, digamos, en este aspecto, o sea, no puedes follar a todos los días por ahí, ¿sabes? Muy bien. y la última pregunta de esta parte es, ¿para ti es más difícil hablar en euskera o en ruso? Bueno, euskera, ya sé, bueno, zoryonak y krikasko, o sea, no sé nada más, o sea, el ruso, en euskera no es tan complicado aprender, es cuestión de sentarse a aprender, porque tiene bastante sencillo el tema gramático, etc., etc., el ruso es muy, muy complicado, de verdad, yo, mi madre siempre decía una frase que se define muy bien el ruso, ¿no? Mi madre siempre le costaba mucho, siempre hablaba con la gente en ruso, y decía, es que para una letra que es S, es C, es C, Z, 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 para un sonido, hostia, hay nueve letras. Bueno, pues vamos a, vamos, si os parece, vamos a ir concluyendo ya, al principio de esta temporada, Zidane, el entrenador de la sección de fútbol del club, dijo que hay veces que hay que mandar a tomar por saco, nosotros, para terminar las entrevistas, tenemos una sección que vamos a llamar a tomar por saco, en la que vamos a dar a elegir a nuestra víctima, en este caso a Chechu, entre dos opciones, de las que tiene que mandar, sí o sí, una a tomar por saco, vamos a tomar por saco o desechar una de las dos, ¿vale? Quedarte con la que te guste, sí, tengo que tomar por saco, mandar a tomar por saco. Exacto, una de las dos tiene que ir a tomar por saco, ¿estás preparado? Sí. Pues venga, Álvaro, dale. La primera, tus triples planos o los tiros libres con nieve de Antonio Martín. De Antonio Martín a tomar por saco. Vodka o Rivera del Duero. Coño, aquí me has... Ah, claro. Venga, bueno, vodka a tomar por saco. Venga. ¿Cómo se tiraba Iturriaga cuando le hacían una falta o los piscinazos de futre en el fútbol? Piscinazos de... Coño, eso no recuerdo mucho, pero bueno, el futre a tomar por saco. Bien, futre a tomar por saco, ha quedado claro. ¿Rubias o morenas? Joder. Venga, Rubias a tomar por saco. Bueno. Brian Jackson o JC Carroll. Hostia. Que me perdono Brian. Venga, Brian a tomar por saco. ¿Estudiantes o Barça? Yo creo que Barça a tomar por saco. Madrid o Moscú. Los chicos van a estudiantes. No puedo demandarle. Madrid o Moscú, como ciudad. Moscú a tomar por saco. ¿Rudi Fernández o Epi? Ya, la toma por saco, Rudy. Me quedo con el Epi. ¿Arena de playa o nieve de montaña? Montaña a tomar por saco. ¿Meter un triple o hacer un mate? Oh, va a hacer un mate a tomar por saco. ¿Entrada, ganasta, frente a Tavares o bloqueo indirecto de Fernando Martín? ¿Bloqueo indirecto? ¿Quieres decir bloqueo ciego? Sí. O sea, que te encuentras con Fernando Martín persiguiendo al que defiendes. Ah, no, Fernando ha tomado por saco. Vamos. ¿Luka Doncic o Lebron James? Ah, Lebron James que ha tomado por saco. Sobremodorado. ¿Malikovic o Messina? Aquí tenemos la opción de mandar a tomar por culo a los dos si quieres, pero no te aconseguís. ¿Malikovic lo reconozco? Me cae muy bien. Messina ha tomado por saco. Bien. También conozco a Messina, pero bueno, alguien tiene que irse. ¿Y paella o ensaladilla rusa? Pero la auténtica, ensaladilla rusa. Usted, la paella ha tomado por saco. La ensaladilla rusa es brutal. Pero porque la conoces. Tenemos nada. aquí en el restaurante hacemos una paella rusa. Bueno, perdón, la ensaladilla rusa es magnífica, pero magnífica. No tiene nada que ver con la española. Además, ingredientes son rusos. sale riquísima. Tienes que probar la próxima paella. Perfecto. Pues nada, hemos llegado al final. Ya está, se ha terminado. Tomar por saco se ha terminado, ¿no? Efectivamente. Hemos llegado al final. Nos queda darte las gracias por tu colaboración, por tu amabilidad, por mostrarte tan cercano y despedir la entrevista. Simplemente te vamos a pedir que nos des una canción para que te guste, para ponerla como cierre de la entrevista y emplazar a todos nuestros seguidores y a todos nuestros oyentes a que sigan viendo la web del diario de Mou, a que escuchen los podcasts del diario de Mou y de Pecan Roll y a que estén atentos a las futuras entrevistas de esta serie que empezamos hoy con el gran Chechu Villukov. Lo de la canción lo dejo en manos de Álvaro y tú que sois los expertos musicales y gracias Chechu por este ratito, por esta maravillosa entrevista y que vaya todo muy bien y no dejéis de ir al restaurante de Chechu que por cierto ya os digo que está muy pero que muy bien. Muchas gracias, muy amables, de verdad, chicos. Gracias, Chechu. Gracias.